Sanitaria y municipio también sumamente importante la distribución geográfica del virus en los últimos días nuevamente la región sanitaria 1 es la que más transmisión tiene 155 casos 135 de la capital del estado y 20 del municipio de soledad en la región sanitaria 2 también mucha atención son 10 los casos nuevos pero todos ellos en Matehuala como lo hemos estado señalando es la ciudad con mayor población en el altiplano y es la que concentra también la mayor incidencia en la región sanitaria número 3 tenemos 8 personas confirmadas 2 de Santa María del Río 2 de Mesquití 2 de Villa de Reyes y 2 de Zaragoza en la región 4 en esta ocasión son 9 las personas confirmadas 4 de Río Verde y 5 del municipio de Cárdenas en la región 5 en esta ocasión todos los resultados salieron negativos es decir no se confirmó ninguna persona en las 6 tenemos dos personas confirmadas de Gilitla y en las 7 también todos los resultados son negativos así es que no hay confirmación de coronavirus así tenemos las 184 personas se trata de 82 mujeres 102 hombres en un rango de edad de 7 a 89 años insistimos todas estas personas con transmisión local veamos el mapa hay dispersión de la enfermedad sobre todo si tomamos en cuenta de la enfermedad activa que es la que se ha dado en los últimos 14 días más del 80 por ciento de los municipios de nuestro estado han tenido casos nuevos y esto es el llamado a todo el estado a que mantengamos las medidas preventivas y bueno de las lamentables defunciones que son 18 en esta ocasión 10 mujeres 8 hombres en un rango de edad de 49 a 84 años destacamos a una persona que fallece sin factores del riesgo del resto que son 17 defunciones 13 personas tenían 60 o más años 12 tenían diabetes 12 hipertensión 2 enfermedad renal crónica 2 obesidad y una persona más enfermedad pulmonar de las residencias de estas 18 lamentables defunciones 11 de la capital del estado 2 de soledad una de guadalcázar una de moctezuma una de cárdenas una de coscatlán y como en otras ocasiones también una persona que se estaba atendiendo aquí en san luis potosí y que residía en otro estado